Durante la inauguración del primer Diálogo Económico Integral China-Estados Unidos en Washington, el viceprimer ministro chino Wang Yang pidió que China y Estados Unidos cooperen en lugar de enfrentarse para abordar sus diferencias. China y Estados Unidos son los mayores socios comerciales e importantes fuentes de inversión el uno del otro. La cooperación es una elección realista para ambas partes. El diálogo no puede abordar de inmediato todas las diferencias, pero el enfrentamiento daña de inmediato los intereses de ambas partes. El viceprimer ministro señaló que la cooperación entre China y Estados Unidos no solo beneficia a los negocios y pueblos de los dos países, sino a todo el mundo. Recalcó que la principal labor del diálogo es incrementar el entendimiento mutuo, la confianza mutua y el consenso. Con enfoques visionarios y prácticos, Wang pidió a ambas partes asegurarse de que la relación económica siga adelante por la vía adecuada y de que siga rindiendo resultados tangibles. Wang preside la reunión junto con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Notching, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross. Ambas partes discutirán una serie de asuntos económicos que tendrán importancia estratégica y de largo plazo para la cooperación económica entre los dos países. El diálogo es uno de los cuatro principales mecanismos que las dos partes se establecieron en abril.